Hola, hola chiquillas, chiquillos, bienvenidos. Estoy aquí ordenando mi mesa, voy a poner en comentarios sobre qué se trata hoy, va a estar muy bueno y va a ser distinto a los otros en vivos anteriores, así que los invito y los invito a quedarse y vean con nosotras, les conviene, les conviene mucho quedarse, para que estén atentas. Voy a escribir entonces el comentario, lo dejo fijado y comenzamos, tenemos visita aquí, como siempre, ya chiquichiqui, ya. No se puede hacer las uñas sin una pelucita dando vueltas, ¿cierto? Perfecto, acabo de dejar fijado el comentario. Hoy día les voy a mostrar un nuevo producto que es el Lexangel, vamos también a hacer sorteo en vivo, vamos a tener 5 premios en vivo y después les voy a contar más, porque vamos a tener más premios, ¿ya? Pero eso se los voy a contar al final del envío, como pueden seguir participando. También les comento que en Seducete está el concurso semanal de Janiel, estoy aquí buscando en el teléfono para poder mostrárselos, porque en esta semanita nos toca a nosotras. Denme un segundito, que estoy buscando aquí en el celular. Acá. Acá, chiquillas. Cómo participar es súper fácil, tienen que meterse a Seducete.cl, buscar nuestra fotito, seguir las indicaciones, tienen que comentar, invitar a sus amigas a participar. Tienen que seguir las páginas de Janiel Chile, a nosotras también, obviamente. Y así van a poder participar, hasta el lunes. La semana pasada le tocó a la Lía, la próxima semana le toca a la Domi y después le toca a la Nico, ¿ya? Entonces las dejo invitadas también al sorteo de un kit súper grande de Janiel. ¿Ya, chiquillas? Entonces, llegó Lester, bienvenidas, bienvenidas a todas las chiquillas que están llegando. Bueno, les voy a contar un poquito sobre el Exangel. ¿Por qué tantas amigas? Tengo una nomás. Pero puedes etiquetar a páginas que sigas. No hay ningún problema. Si quieres, etiquétame a mí, etiquetas a la Paule, al mío personal y estamos. Ahí están las tres amigas. No hay problema, chiquillas. Este es el Exangel, sé que ahí dice Builder Gel, pero si ustedes lo dan vuelta, aquí en el potito está el sticker del Exangel. Lo voy a dar vuelta porque es un gel constructor. Está abierto y no quiero que se me derrame cuando lo abra. Yo sé que va a quedar la embarrada. Pero para que ustedes sepan que no es el Builder Gel normal, sino que es el Exangel. ¿Qué es lo maravilloso que tiene el Exangel? Que es un gel constructor que se cura en solo 5 segundos. Real. 5 segundos. Para la chica que pregunta a nuestro Instagram, abajito está fijado, es Mia1ElArt. Entonces, en 5 segundos, ustedes dirán, tan poco tiempo, tan rápido, ¿funcionará? Sí, funciona. Se cura muy rápido. Lo recomendable también es solo dejarlo en los 5 segundos, no más tiempo, 30 segundos o un minuto. Porque sí podría provocar ese pinchazo o ese dolor que da a veces con los geles al curarlo. La pelu quiere hacerse las uñitas. Así. Ambos son geles constructores, pero el Exangel está creado para hacer que el servicio sea mucho más rápido. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene. También, por ejemplo, si ustedes tienen que reparar una uña que está atrizada, quebrada, repararlo con esto va a ser súper rápido. ¿Ya? De hecho, la Pauly va a venir en un ratito más. Ella tiene una uña brígidamente quebrada, partida del lado, así que también voy a aprovechar de mostrarles cómo reparar una uña quebrada. ¿Ya? Yo hoy día creo que me voy a hacer dos uñitas. Y les voy a mostrar cómo mezclarlo y cómo ocupar más colores. Pelu, te están tirando florcitas. Dicen que eres hermosa. ¿Ya? Les voy a mostrar la consistencia, entonces, del Exangel. Aquí viene... Yo no les saco estas tapitas, los geles, porque... Típico que uno los va dando vuelta, ¿cierto? Por ejemplo, este está todo pegadito en la tapa donde yo lo di vuelta para que ustedes lo pudieran ver. Ahí sí. Aquí está. Tiene una buena consistencia. Como el envase es negro no se ve mucho, pero ahí pueden ver que se está moviendo, ¿cierto? Para la chiquilla que preguntó por cristalería, sí, también me sirve. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque pongo mi gel, ¿cierto? Puedo ir aplicando de a poquito, pongo el cristal, curo 5 segundos, aplico un poquito más y así. ¿Ya? Lo mismo con los bulliones, no sé si les pasa que de repente ponen un bullión solito, lejos, y entre que la clienta pone la mano a la lámpara o que me arreglo otra cosita, el bullión se mueve. Entonces, para eso, este tipo de gel es maravilloso. La voy a tapar por mientras. ¿Ya? Todavía no está disponible en la página web. ¿Ya? No está aún. Va a estar disponible entre mañana y el viernes. No es mucho el stock. ¿Ya? Entonces, si ustedes necesitan comprarlo o quieren probarlo, no lo duden dos veces. ¿Ya? Lex Angel. Es maravilloso, maravilloso. Les voy a mostrar también opciones de cómo trabajarlos con color. Voy a trabajar con mi base y mi top de Blue Sky. Voy a trabajar con colores de permanente también, pero voy a trabajar con los glowing. Ayer la Lía los mostró en su en vivo, así que me motivé y también quiero ocuparlos hoy día. Porque son maravillosos. Y además porque el en vivo que hicimos sobre los glowing no se pudo guardar. No sé si se acuerdan, que es todo muy muy bueno, pero no lo pudimos guardar. Así que vamos a aprovechar. Y también tengo por acá mis glitter de Gownials. ¿Dónde está el sticker? Ah, acá. Vamos a aprovechar de ver distintas formas de cómo ocuparlos. Acá tengo un poquito más. Ustedes pueden ocupar los que ustedes quieran, no hay problema. Yo voy a hacer una mezcla de hartas cosas hoy día. Yo justo compré hoy. Tendré que comprar de nuevo. Buenísimo. ¿Qué más? Pinceles. Para trabajarlos. Vamos a ocupar cualquier pincel que sea de gel. Yo acá tengo el de Blue Sky, que lo pueden encontrar en la sección como pincel gel o para poli gel o gam gel. Ya que es un pincel plano, sintético. La forma que tiene es lengüita de gato. Maravilloso. Muy bueno. Y la otra opción que tengo acá, que es un poquito más largo, también es lengua de gato y plano. Pero este es el de Young Nails. Es el Master Gel Brush. Entonces si no encuentran uno, este es el otro. Nunca tienen que comprar un miércoles, chicas. Tienen que esperar después de los envíos. Sí, eso es verdad. Ustedes saben que yo siempre les muestro estas cositas y a veces agotan las cosas cuando estamos haciendo los envíos. Ya cheque. Ya cheque. Hola, chiquillas. La Lía, te amo Mau. Tampoco he podido guardar el... Vamos a tratar de solucionarlo, Lía. Tranquila, tranquila. Estuvo muy bueno el envío ayer. Glowing, solo esmaltes que brillan en la oscuridad. La marca Blue Sky, ¿con qué marca es compatible? Estoy casi segura que con todas. Adoramos a la Mau. Mi esposo se ríe porque lo miro y le digo, necesitas ese pincel. Que sean dos, dile que sean dos por si acaso. Te están saludando, Pabli. Hola, Pagli, Pagli. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Qué te trajiste? ¿Eso es agua? Sí. Siempre ando diciendo que tomen agua. ¿Y eso es? Agua. Ah, ya. ¿Qué le explicaste a las chiquillas? Un poquito sobre los materiales, lo que voy a ocupar. Uh, me corté la cutícula mal. Pero, pucha. Mi lima no estaba así antes del en vivo. Ay, ay, ay. Voy a ocupar una lima 180. Voy a ocupar 150. Lo más probable es que también ocupa la lima 100. Tal vez no, porque el gel es más fácil de limar. Y esta lima que estaba nueva, hace un ratito, la voy a ocupar para pulir. Yo estar en vivo la piti y la poti, me dice mi pollo. Ah, la pelusa atacó mi lima de nuevo. Es típico que los miércoles en la noche, después del en vivo, se me quedan las limas encima. Y al otro día despierto con limas en la cama. La pelusa me lleva las limas. Me encantan las limas. Vamos a ver los comentarios. Están haciendo envíos desde el viernes, si no me equivoco. O el lunes van a empezar a hacer los envíos nuevamente a Sedúcete. Así que tranquila, chiquillas. De hecho, para todas las que compraron, no se preocupen. Ya van a salir sus pedidos. Lo antes posible y con 15% de descuento. Exacto. La lima 150 de Govnias es maravillosa. Sí, me encanta la 150. De hecho, es una de mis favoritas. A la pelu le da mamita y los miércoles. Siempre. Todos los gatos parecen las mías. También ama la lima. Capaz se liman las uñas como Salem. De Sabrina. Sí, me encanta. Mi gata no puede escuchar la lima porque viene al tiro a morderla. ¿Viste? No, ha sido una cosa de gato. Es una cosa de gato. Como con el cartón. Sí. ¿Partimos por la tuya o por la mía? ¿Cómo estáis? Podría partir por la mía porque es como fácil. Ya, mostrémosle cómo están tus uñas. Bueno, tus uñas. Esa, las uñas. Mi clienta tiene una uña bien quebrada. No sé cómo se la quebró. Eh, no, que siempre se me rompen. Cazerrero. Cazadrero. Cuchillo de palo. No salió, te la dejé. Ahí sí. Ahí se ve súper. Voy a hacer un poquito de zoom. Miren. Esta uña de manicurista. Es que está justo en la zona de estrés de mi uña. ¿Ya te la preparaste, cierto? ¿Está lista? Ya, perfecto. La pelu es para la. Sí. La... Le saqué el permanente. Abri canales de adherencia. Ya. Repuje y corte cutícula. Lo que sí no la limé. Por eso está como muy chueca. Como a veces cuando mis clientas llegan con las uñas quebradas. Yo prefiero ponerle el gel. Y después la limo. Porque cuando está muy quebrada. Si limo antes es probable que mueva mucho la uña y le pueda doler. ¿Ya? Entonces como tips. En esos casos. Preparen la uña. Hagan la uña. Y después la liman. ¿Ya? Entonces. Voy a deshidratar su uñita. Voy a limjarme un poquito. Voy a deshidratar la uñita con deshidratador de Young Nails. El swipe me va a ayudar a sacar toda la oleosidad que está en su uñita. Qué dolor. Dicen. No, no me duele. Han de engancharte esa uña. Han de engancharte. Oye, es que mi uña siempre ha sido tan débil. Entonces como que estoy full acostumbrada. Ya. Esta siempre se me rompe donde mismo. La Pauli va a ser la encargada de elegir a las chiquillas. Oh my god. Para el sorteo. Son cinco premios en vivo. Y luego les voy a contar cómo pueden tener más opciones de ganar. Cuando se me rompe así la uña la silla me gana y me la rompo entera. Yo no. De hecho está rota hace como una semana. Y la dejo ahí. No las toco. La dejo ahí hasta que la pueda arreglar. O sea, hasta que tenga las ganas de arreglarla. Ya. Entonces. La Pauli. Preparo la uñita. Repujo cortocotículas. Hizo canales de adherencia. Acabamos de deshidratar. Y. Voy a. Aplicar base. Todos los gels de construcción. Necesitan una base en gel. Para que tenga una buena adherencia. Ya. Entonces en este caso. Nosotros vamos a ocupar una base de deshidratada permanente. Que es una base en gel. Pero antes. Voy a aplicar un primer. Pregunta Narto. ¿Cómo me la rompí? ¿Les explico? ¿Cómo querés? No sé. ¿Cómo te lo grabaste? Abriendo una cerveza. ¡Ah! No. Que se me empiezan a romper desde el lado. Lo que pasa es que las uñas naturales. Tienen una parte que se llama zona de estrés. Si queremos saber cuál es la zona de estrés. Tenemos que empujar de la punta hacia abajo. Y el sector donde se pone blanco. Que es en mi uña. Vendría siendo justo aquí. Acá tengo la otra. Esa zona que se pone blanca. Es la zona de estrés. Y es la zona más vulnerable de la uña. O sea. Con el uso diario. Con todo lo que uno hace día a día. Es la zona que se lleva toda la presión. Ya. Es la zona más vulnerable. La más débil. Entonces. Por eso pasa que las uñas siempre tienden a romperse acá los laditos. Como yo las tengo débiles. Siempre se me rompen ahí mismo. En la zona de estrés. Entonces si las clientas les llegan preguntando. ¿Por qué las uñas se me rompen tan arriba y no me lo puedo cortar y me duele? Bueno. Coincide que es su zona de estrés. Que es la parte más vulnerable. Que suele suceder. Y que por eso lo ideal es tener las uñas como bien. Si es que las tienen débiles. Lo ideal es tenerlas bien protegidas. Una capita de hardgel. Una maniquí rusa. Un baño de acrílico. Cualquiera de esas cositas sirve. Hasta el baño se estresa dicen. Yo la tenía solo con una capa de permanente normal. Sin hardgel. Sin nada. Por eso se me rompió. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué me fijo? Tienen que seguir a seducet.cl y nos tienen que seguir a nosotras. Meow Nailar. Importante. Importante. ¿Cómo alejo a las ganadoras? ¿Podríamos hacer unas preguntas? Podríamos sortear un par al azar de las chiquillas random comentando y que vemos que comenten harto. Y podríamos ir haciendo algunas preguntas sobre el ex ángel y ahí vamos viendo. Y después al final del en vivo les voy a comentar cómo pueden ganar más. Que los vamos a sortear. ¿Cuántas oportunidades son? Hoy día cinco y después quedan cinco más. ¿Cinquera sorpresa? Chucha. Gracias Paula. Bueno, pero que sepan desde ya que hay hartas oportunidades de ganar. La cagué. Ya. De primer podemos ocupar el de Blue Sky y el o el de Young Nails. El que ustedes quieran. En este caso como vamos a estar trabajando Blue Sky ocupemos todo Blue Sky. Ya. Venga para acá. Vamos entonces a reparar esta uña. Me pasé po. Me pasé po. En este caso como la uña está quebrada es preferible que apliquen el primer en toda la uña. Así el gel se va a adherir bien, 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 bien. Ya. Dijimos entonces que íbamos por la capita de base para la adherencia. Como nos siguen tienen que ir a nuestro perfil que es arroma miau cuando leé miau una el arte. Miau una el arte. Abajo está fijado el comentario. Hola Pauli, ¿podéis comentar? Sí, ahí comenté. Bueno, hay hartas opciones. El gel con dos gatitos, eso suma a nosotras. Sí. Nuestra cuchu viejita. Ya, entonces estás aplicando una capa de base. Base. Siempre tiene que ir. En toda la uñita. Base en toda la uñita. ¿Por qué lo voy a aplicar en toda la uñita? Esa va a entrar, por favor. A ver, la voy a aplicar en toda la uñita porque probablemente voy a recubrir toda su uña. Podría simplemente reparar esa zona, pero si ella se vuelve a doblar la uña es probable que se pueda volver a atrizar. ¿Ya? Entonces es preferible que apliquemos el gel en toda la uña y así aprovechamos de nivelarla. Y la página de stickers también hay que seguirla. Buena, buena, sí. Dicionaria. Me encanta. Mentalidad de tiburón. Oye, no lo quiero, lo necesito. Lo estamos curando. Ya. Ya. Entonces, ahora voy por mi Lexangiel. Recuerden que el mío dice Builder, pero aquí en el potito está el sticker de Lexangiel. Hay una pregunta buena aquí. Ya. Old school. ¿No ocupan bolsita de té? Antes, cuando trabajábamos tradicional, la bolsita de té era súper necesaria. Hoy, con los productos de gel, acrílico y poligel no es necesario porque el producto por sí solo tiene la firmeza para que la uña no se vuelva a romper. Pero claro, antes sí ocupábamos la bolsita de té. ¡Muyos años, niña! Muchos años. Con tradicional, sí. Sí. Ya, para las chiquillas que vienen llegando tarde, les cuento que el Lexangiel es un gel constructor, pero que se cura en 5 segundos. For real. 5 segundos. Entonces, ¿qué es lo bacán que tiene? Que el servicio se hace mucho más rápido. Mucho más rápido. Y hoy día también vamos a tener los sorteos en vivo. ¿Para qué se usaba la bolsita? Se recortaba un pedacito de bolsita chiquitito, se ponía donde la uña estaba rota y se le ponían capas de transparente o de pegamento de uñas. Sí. Funcionaba súper bien un par de días. A mí, después se me rompió el nivel. Lo primero que voy a hacer es limpiar mi pincel. Aquí estoy aplicando un poquito de alcohol. Vamos a limpiarlo porque lo estuve ocupando en la tarde. Y probablemente quedó con un poquito de residuos. No sé si ven que están saliendo un poquito de brillito. Y así también saca todo el polvito. Uy, que tengo ordenaria la uña. El polvito, todo lo que pueda estar adherido en mi pincel. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Las voy a ir anotando ahí en un papelito. Las voy a ir tirando de a uno. No sé cómo lo voy a hacer. Está muy activa hoy día. Sí. Hay hartas chiquillas. Hay hartas caras nuevas. Así que eso es bueno. Oye, mira. ¿Qué? Estamos como a 50 personas de mil viendo. Nunca hemos llegado a mil. Oye, ¿y si llegamos a los mil? Y tiramos los 10 hoy día nomás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me retará la tía Seducede? ¿Qué dicen a su amiga? Ya, si llegamos a los mil. Vamos a tirar los 10 hoy día nomás. Lo siento, tía Seducede. Los tiramos hoy día. Y no le vamos a pedir permiso. De pedida. Por inbox después. Ya, esa es la meta. Si llegamos a mil, tiro los 10. Los tiro con todo. ¿Ya? Si no tiramos los 5 ya. Si no, sí. Estamos cerca, pero si no, solo 5. Guía chiquillas. Como esto es un gel, los geles necesitan moverse lento. ¿Ya? Sacar el producto lento. Porque si no se van a provocar burbujas. Si lo empiezas a mover, ya mueve, ya mueve. Si yo lo muevo, lo revuelvo, etc. Se van a provocar burbujas y eso va a quedar en su uñita. Y al momento de limar va a quedar un hoyito. Un hoyito a limar. A ver. Eso que tardo. Vamos a aplicarlo acá en el centro de la uñita. ¿Ya? Uy, están ahí. Como que suben y bajan, suben y bajan. Ya, si llegamos a los mil, nos tiramos al tiro con los 10 premios. Si no, van a tener que esperar hasta mañana. Ya, entonces lo aplicaste en la uña una gotita grande. Lo apliqué sobre mi base. Exacto. Y ahora lo voy a comenzar a mover lento. Pero que es lo importante aquí. Es que yo no estoy tocando su uña natural. Ni lo estoy haciendo rápido. Sino que prácticamente estoy solamente tocando la superficie del gel que han hecho personas. ¡Que ha entré! ¡Oh my god! 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 Llegamos. ¡No vamos! ¡No vamos los 10! ¡Vamos por los 10 premios! Mandaron a toda la familia que te ha puesto. Yo no me puedo concentrar. ¡Ya! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Diga la verdad, chiquillas, mandaron al pololo a la tía y a la abuelita. ¿Cuántos celulares tienen abierto? Hasta le hicieron un Instagram a la abuelita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Si nos conocieran en vivo dirían que son cañas huecas. ¡La buena gritona! ¡Ja, ja, ja! Ya, chiquillas, voy a aprovechar de aquí ir cubriendo la zona. No importa si queda un poquito disparejo o si queda un poquito levantado porque esto los vamos a alemar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? su consistencia es súper rica, solo preocupense bien de llevar a las esquinas, bien a los laterales, vamos a ir mirando si, eso te iba a decir que quiero sacar un pantallazo me podría girar la manito un poco voy a girar un poco ya, me podéis poner para dejar los comentarios fijaos que Lex and Her más 10 premios ah, yo lo escribo si, por fin, te dejo fijado voy, ahí se está emparejando un poquito, vamos a dar la vuelta a ver mi pololo está viendo el envío que comente igual el pololo, ¿te imaginas llegan al pololo? se le pegó una perucita a mi pincel ya, voy a moverlo aquí un poquito que faltó pasamos un poquito la piel ahí listo quedó parejito y lo podemos meter a la lamparita ahora importante vamos a hacerlo 5 segundos o no, pongámosla aquí para que vean 5 segunditos voy a alejar un poquito no me juzguen es antigua ya tiene como 2 años la lamparita Blue Sky tiene 5, 30 y 60 así que para que vean que yo voy a aplicarla el 5 ya ya ojalá esto no me vuela esperame, espera que se me movió se le corrió el gel a la Pauli de aquí lo veo ay, no demoramos mucho se le desniveló todo así que ah no, pero ahí va ahí va sí, me interesa que más que te quede nivelado el medio es que cubra la parte que está aquí, verá sí, sí ya, 5 ya, 5 hoy esto me va a doler ahí voy a alejar mi gel me dolió un poquito sí qué más bueno, es que tus uñas son bien débiles entonces que me tinga que este producto tiene muchos fotoiniciadores ah, me está ahí está listo está perfectamente curado perfectamente curado 5 segundos 5 segundos maravilloso perfecto me encanta me dolió el último segundo pero yo tengo uñas débiles entonces soy propensa a que todo me duela sí confirmo pero yo me voy a hacer las uñas después así que tranqui chiquilla la mano tiene mejor calidad así como que brota que calidad sí ya ¿dónde? no te veo yo creo que ya ahí está ya, entonces para el concurso nos tenían que seguir a nosotras y a seducete nuestro instagram era miaunelart podríamos empezar a tirar a las primas podríamos tirarte dos vamos a hacer una pregunta super se me ocurre se me ocurrió una idea como sacar un número al azar y contar comentarios para arriba ¿qué? ¿cómo voy a hacer eso? sí, yo lo hago, yo lo hago ¿ya? pero alguien va a tener que elegir un número el problema es que en mis teléfonos se ven como los comentarios en orden real o no bueno, para ahí y contar un número del 1 al 20 ya, del 1 al 20 la pregunta más fácil de todas por el primer premio ah, ya, pero ese sin... ¿sin qué? ese sin contar, pues la que responde primero gana no, no, no este es con... o es la primera no, porque no tiene sentido por el que digo yo es como para que sea al azar ah, ya ya, entonces a la primera que comente a la primera que comente primer premio ojo, la primera que le salga a la Mau y le va a sacar pantallazo le voy a sacar pantallazo y la Pauli va a ver si nos sigue o no ¿ya? primera pregunta súper fácil ¿cuántos segundos tengo que poner la manito en la lámpara para que se cubre el ex ángel? vamos go 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 estoy esperando a ir la correcta la tengo ya dime quién es para... Miss con dos S Miss Nicole ¿todo junto? sí Niles Miss ella oh, no nos sigue no nos sigue al agua ya Mia Mia Boutique Boutique sí, guión bajo cl Boutique ella ella y si nos sigue sí sí perfecto sácale tu pantallazo para tenerla maravillosa ya, primer premio entonces primer premio Mia Boutique anota ahí que están 10 no haya que sorteamos 20 jajaja no tengo pantallazo llevamos una ya ¿qué querés preguntar tú? no, al azar la siguiente va a ser al azar voy a limar ahora sí la superficie y de hecho si yo toco aquí quedó súper liso así que no encuentro que sea necesario tener que limar acá ¿cómo va a dejarla perfecta y el borde o no? perfecto vamos, vamos, vamos ¿cuál podría ser la segunda? inventaste una pregunta y vamos al tiro con la segunda winner no, yo voy a hacer uno al azar al azar ¿al azar? sí se preocupen chiquillas que tenemos en vivo para rato ay, estamos fuera de cámara ahora sí podemos limar la uñita de la Pauli porque está con gel y ya no hay ningún problema quedó súper 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 ¿les gustó el gel? 5 segundos súper rápido no nos demoramos nada 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 en reparar esta uñita está preparando ahí el sorteo a la Pauli maravilloso se nos fue la música se me salió se desconectó la música voy entonces a preparar mi uñita para que podamos ver más el proceso y para que puedan aprender más técnicas lo importante era que aquí en el caso de la Pauli vieran que su uña que estaba ultra quebrada quedó perfecta está lisa no se siente nada nada yo podría dejarla así podría asmaltarla podría asmaltarla sí pero ya ahí está la Pauli preparando el segundo ¿cuánto? yo por mientras me voy a preparar la mía salió de 19 así que la Mau va a contar desde abajo hacia arriba 19 números ¿cómo lo hago? desde el último comentario hacia arriba y el número 19 ya espérame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ¿quién es? esto puso yo con carita triste ¿quién es? ¿Cati? ¿cómo se escribe? ¿con K? ¿con el Y? 2T ¿Cati? ¿Y? ya eh ¿Pari? C Y todavía no esto sale oh oh no, yo creo que lo escribí mal a ver Katy sí te lo escribiste mal ¿cómo es? era Katia Katia vamos por el segundo Katia Pa Paricio ¿cuándo co? ¿Esto sale? sí y si nos sigue perfecto felicidades una vez segunda ganadora segunda ganadora segunda ganadora ya ¿entonces vas a limar esto? no es que ya te lo limé ni te fijaste no voy a limar la superficie porque te quedo lisa pero si querés igual la puedo limar no sé pero está lista no, eso era como para mostrarles que en 5 segundos arreglamos una uña una uña sí se hizo súper rápido la clienta está lista ahora le voy a pegar el palo y le voy a cobrar jajaja 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 pero si fue tan rápido super rápido ya por ahí preparé un par de preguntas y y vamos ya me voy a preparar estas dos uñitas voy a comenzar con lo más importante polla si gano me compro un quino al tiro jajaja quedan ocho posibilidades aún sí así que tranquilas chiquillas y entonces a preparar voy a limarla aquí lo más cortita posible en mi caso un poco difícil porque tengo el hiponiquio súper súper afuera ahí está entonces no puedo limarlo tan tan cortita si no me duele se me duele de una manera pero vamos a hacer una pregunta como para las chiquillas que nos siguen todos los miércoles puede ser eh esa va a ser una estamos aquí preparando un poquito más arriba para la para sacar un punto de eso ¿yo? como más arriba como más arriba estoy encima de los comentarios ah acá ya multiplican los premios jajaja les gustó es así el en vivo con premios y hace rato que quería hacer uno estaba motivada motivada, motivada ¿cómo se remueve? se remueve con removedor con removedor voy a ocupar aquí mis herramientitas no las alcanzo tengo aquí mi repujador de blue sky y tengo mi cortador también de blue sky con obviamente cosas que que no necesito pero lo necesito si necesitaban un protector ya si necesitaban un protector con forma de gato no sé pero si lo necesitaba auspicia aliexpress jajaja pregunto a una chiquilla ¿por qué todavía no hice la pregunta y ya sale la respuesta? porque ustedes ven los en vivo con desfase con 10 segundos aprox todo lo que nosotras estamos hablando ahora ustedes lo escuchan 10 segundos después se escucha desfasado por eso de repente como que uno pregunta algo y se queda callada 10 segundos esperando que la gente le conteste ¿sirve para alargar uñas? o en este caso es mejor usar otro producto ¿qué es? no de hecho yo voy a hacer extensiones ahora en mis uñitas voy a ocupar color voy a ocupar glitter jajaja aliexpress jajajaja yo tengo ese protector de hacer la luz niles maravilloso me encanta justo preguntaría dónde comprarme la patita aliexpress 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 no pero en la cajita hay limpias la cajita cajita cajón ya Pauli tírate otro premio pero chiquillas estamos haciendo dos modalidades una es pregunta y la otra es al azar no me tiré números muy grandes si del 1 al 20 el número que salga la Mau cuenta del último comentario para arriba hacia arriba y la persona que salga esa es nos tiene que seguir pregunto a la chiquilla cuáles son las diferencias de este producto con el hard gel bueno el hard gel también es un gel constructor pero es mucho más líquido de hecho como es líquido cuesta un poquito hacer extensiones porque necesitas mucha cantidad de producto entonces el hard gel te sirve más que nada como para hacer capping en cambio el lexan gel ya es como para alargar o reparar uñas como de la Pauli o como cristalería además que el hard gel viene en formato botella trae su se aplica con el mismo pincel del del envase y el builder viene en pote viene en potecito si ¿cuál es el insta de la Pauli? ah ¿para qué sería? el mío es Peggy Blue puedes entrar a miau y está ahí en la descripción oh estoy viéndolo a ustedes y haciendo caja en un sushi nooo ah pero comiendo sushi yo cuando trabajé en un sushi comía todo el día que rico el niño nos decía ya quieren almorzar y yo obvio quieren tomar once y yo obvio que sí ya tengo hambre y ya ¿te quieren llevar un rollito para la casta? obvio y vendeme uno más porque con uno no me lleno ridículo ya voy a cortar si me llegaba con sushi en esos tiempos no te acordás ¿te pareció el gel constructor de Young Nils? si pero el de Young Nils es gel duro es es un tipo de gel que sale se sale únicamente limando en cambio los de Blue Sky se sacan con removedor esa es la diferencia bueno el Lexan gel para las últimas chiquillas que estaban preguntando el Lexan es un gel constructor pero que se cura en solo 5 segundos ya lo vimos en la uñita de la pobre 5 segundos la cagó 5 segundos está bien así yo me aprieto la uña y está bien curado no es como que quedó así como a media si no quedó súper bien que ustedes vayan a decir ah esa cuestión quedó moja para abajo no que aparte como es transparente la luz puede penetrar súper bien en toda la capa del producto si yo ahora voy a hacer unas mezclas de color y también lo vamos a probar ¿se puede ofrecer este servicio para uñas débiles? claro puedes hacer un cupping si un cupping tengo un cachito ahí que quiero sacar ¿cuál recomiendan más? Lexan o gum gel? es que son cosas distintas son sistemas diferentes es como que nos pregunten si preferimos acrílico o poligel si no preferimos ninguno sino que los dos tienen sus pros y sus contras si yo tenía un poquito botado el gum gel eh pero ahora lo he ocupado más y me estoy volviendo a enamorar pero no dejo no dejo botado el acrílico nica soy acrílico lovers oye mira están puros ordenando botar a los cojines ya hacemos una pregunta fácil o difícil nivel fácil no tírate una fácil si las chiquillas quieren ganar tírate una fácil terrible malditas jajaja esa tíratela para la última si no es que no sé si sepan oye ah no eso está muy difícil no está muy difícil no no muy personal muy personal si eso es muy personal cuantas veces me cagó mi ex aaaah la que le chuntó se llevó el premio aaaah como se llama el innombrable aaaah no no que se espiró jajajaja ahí eso sería como jugarle a la chunte jaja nadie sabe nadie sabe ni tú lo sabes Ya, entonces vamos a hacer esa que me dijiste Sí, una bien fácil Esa es para la primera Y tira el número 3 No sé, nunca lo sabremos Es un misterio Hoy 11 Ya, la decís tú La digo yo La decís tú, pero la tiramos a la primera O a la tercera La que comente la tercera La que diga bien tercera Ah, ya No la primera, la tercera No la primera que lo diga Las primeras dos se van al agua Las primeras dos se van al agua así Y la tercera así O sea que como que tienen que escribir al tiro Pero no tan al tiro Claro, así como Espera un segundo y la tiráis Ya No importa si está mal escrito Ya chiquillas Tercer Premio Está súper fácil Redobles de tambores Elonguen sus dedos Están ahí listas, listas Yo las quiero ver ahí En esta posición Ya dale, tíratelo, tíratelo ¿Cómo se llama la gatita que se cruza en todos Los en vivos? Y que es mamona Ahí tú tenís que cachar la tercera persona Estoy mirando a la tercera persona En persona Y yo Y yo busco si es que nos sigue Sí No sé si estará muy difícil No, es que es una para las chiquillas que vienen todas las semanas Que nos siguen todas las semanas Sí, que la ven Que le mandan saludos Aparte su nombre está muy relacionado con el mundo de las uñas La tengo Fit Fit And Niles And Miles By Eli Con Y Fit de pies Ah Yo pensé que es fit de vida Fitness Revisa Si no Fit and Niles By Eli Nos sigue Nos sigue Sí, sí, nos sigue Nos sigue Felicitaciones Felicitaciones ¿Ese fue el cuarto? No, ese fue el tercero Te confirmo el tiro Tengo capturas Sí, fue el tercero El tercero, ¿viste? También hemos perdido Entonces quedan siete Quedan siete Podría tirarte otro al tiro Para las chiquillas que están aquí Ya, pero el otro lo vamos a tirar al azar Para las chiquillas que están desfasadas Así que comenten, comenten, comenten Yo quiero ganar Ponga Porque es del uno al veinte Dexangel Entre los últimos comentarios Entre el comentario número veinte Y el primero Sorteamos Me sudan las manos Tienes nerviosas Ya, vamos Sí, del uno al veinte Nueve Ya, cuenta, cuenta, cuenta Desde ahora Ahora Uno Dos Tres Cuatro Ay, se me corrió Están comentando mucho Se me pegó No puedo Se me pegó No puedo De hecho se me desaparecieron los comentarios No sé cómo ¿Te pido otro? ¿Comentaron mucho? Sí Se me Se me fue el chat Te atrapapelaste No sé cómo mostrarlo Pero se No, ya no me salen los comentarios ¿Cómo? Mira Me sale solo un comentario Ya, la voy a elegir con el ojo cerrado entonces Tres Dos Uno La que me salga en pantalla La tengo Javi Javibi Se me fue Ah, ya A ver, no me acuerdo Javibi, her Javibi, así Ella Sí Y si nos sigue Ahí está, de nuevo Sí Ya ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Se me fueron los comentarios Yo creo que escribieron tanto las chiquillas Que como que me sale La última persona que escribió Si alguien sabe cómo arreglarlo Me avisa Por favor Uy, sí, se achicaron ¿Viste? Bueno ¿Te sale a ti? Me sale solo un comentario Así que vamos a pensar cómo lo hacemos Ya Yo dejé aquí dos perlitas de gel felicidades de las últimas ganadoras Todavía quedan varias oportunidades Así que tranquilas Y ahí vamos a pensar cómo lo vamos a hacer Aprieta dos veces No, es que si aprieto dos veces me sale esconderlos Y si lo escondes y lo guardas O sea, lo escondes y lo sacas de nuevo ¿Cómo lo hago? ¿Pone ocultar? No me sale No, pero la opción oculta el comentario No me sale Me dice sale fijar, responder, transmitir, reportar Y ocultarle el video a la persona Oh, qué raro Sí, como que se buggeó Como que se te quedaba apretado Sí, como que Sí Ya A la boliola salen Le salen así que ya va a tener que ir viendo Lexangel Entonces tenemos cuatro ganadoras Nos quedan seis Seis Este era uno de los esmaltes que brilla en la oscuridad ¡Qué vaya a hacer! El glowing Voy a mezclarlo con un puntero No lo voy a hacer con el pincel para no dañarlo Disculpen que esté todo esto tan manchado Algún día lo voy a limpiar para que lo vean Es que ya se endureció Entonces hay que ponerle removedor Algún día lo van a conocer limpio Ya Voy a poner aquí un poquito Igual me fui al chance Ya es como Le puse harto Harto Aquí voy a separar un poquito Para ocupar dos colores Permiso Usted para allá Usted para acá Perfecto Por los colores Voy a ocupar Yo creo que este rosadito Y un poquito de este Para que combine con mi naranjito Códigos por favor Códigos Códigos de los glitter Ahí están No sé De qué colecciones son Porque ya no tengo las cajitas Son manchas de batallas Sí Pero ahí están Ando una michita Que parece charquita O no Miti Miti Voy a poner un poquito acá En realidad como los colores son súper parecidos Da un poquito lo mismo Si se me mezclan ¿Cuántos premios quedan? ¿Seis? Sí Bacán 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 Voy a mezclar aquí Importante que cuando ustedes estén haciendo esto No sea mucha la cantidad de glitter O la mezcla les va a quedar extremadamente espesa ¿Ya? Así que Como seca Como seca Aquí por ejemplo me fue un poquito el tanto Pero como es para pegar nomás los glitter No No me va a afectar mucho Pero por ejemplo en el color no Porque esa va a ser mi base Mira que lindo quedó este Ya Voy a dejarlo ahí por mientras Me voy a hacer los canales de adherencia No sé No sé si Pucha yo me fui Le fui a robar flores al patio a mi mamá Parece que es eso ¿no? Que se ve raro No sé si pegársela ¿Cómo voy a pegársela? No pues que la sacaría una por una Ah las chiquititas Sí Ah ya se quería que te la saco Se las voy a presentar a las chiquillas Para que conozcan Como es el orégano Fresco Esta es una matita de orégano Que fui a sacar al patio Y Ah huele increíble Como pizza Huele a pizza Huele a pizza Así que le vamos a sacar Se está floreciendo la mata Así que le vamos a sacar Esa mini florcita Vamos a aprovechar de encasular Unas flores Las tuve que ir a sacar adelante Para que no me viera mi mamá Y me retara Ya para preparar la uñita Lo podemos hacer con 150 O 180 Como ustedes quieran Se hace de la misma manera Voy a usar las 180 Porque me las voy a tener que sacar mañana Ya así que Las voy a preparar Pero suavemente Ya voy a crear los canales Voy a rayar la superficie de la uña Y pueden ver Cómo se está rayando Huele, tiene razón Huele muy rico Sí, porque el orégano fresco Es mucho más fragante Que el Que uno compraba En el superficie Dicen que el agüita de orégano Es súper buena Para los dolores menstruales Sí Lo he escuchado Nunca la he tomado Pero tampoco Porque antes no teníamos Voy a tirar por la otra Yo esta igual No sé si la haría Del mismo color A lo mejor podría ocupar otra Va a mezclar más cosas No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿El mismo color? ¿O dos colores distintos? Distintos por niña Deja que la gente Apine pollo Es milagroso Dicen Habría que probarlo Sí, es verdad Sí, yo tengo una amiga Que siempre me decía Toma un poquito de orégano Y yo le decía Que no tengo orégano Natural en la casa Para la guatita es bacán Bacán Diferente Dicen las chiquillas Acepto sugerencias de color Esta está Con un poquito de acrílico Ahí por si acaso Si la ven rara No se asusten Es que no me la saqué bien De que es la flagera Ya Tengo mis uñitas preparadas Listas Con canales de adherencia Voy a limpiar aquí Un poquito el polvo Voy a Aplicar el deshidratador Había un comentario Que quería que vierais No Baja, baja, baja Otro A lo mejor no te sale todavía No sé si fue hace poquito Tenía unas caritas tristes A ver, ella no No, son caritas felices No No, si no fue tanto Baja nomás A lo mejor todavía no te sale Calypso azul rosado Calypso Apoyo ¿No te parece? Mucha Era de una chiquilla Acá Algo alcancé a ver así Como súper rápido De su perrito Creo que era perrito Como me sale un solo comentario No las puedo ver en el chat ahora Así que la poli va a estar ahí pendiente Ya Yo trabajo con moldes Así que voy a ocupar Los moldes de Blue Sky También pueden ocupar Los de Young Nils O el molde que ustedes tengan Ya no Hay ustedes El hecho Cielo Morado Calypso Bueno aquí Para hacerlo calzar En mi uña Yo tengo que darle la forma Porque el hiponiquio Está muy afuera Ya Y eso me duele Ya Entonces En mi caso Voy a cortarlo Y como lo habíamos mostrado En vivos anteriores Le vamos a hacer Un corte en triangular extra Por el hiponiquio Muy pronunciado Y ahí me trabajo con moldes Con todos los moldes se sufre Sufrir Por lo que le pasa a la mau O porque es difícil ¿Sabes cuánto vale? Yo no me acuerdo cuánto vale Costaban como 5.900 6.900 Por ahí Con tips También lo pueden hacer De hecho Les costaría Mucho menos Hacer esta técnica Que les voy a mostrar Con tips Que con moldes Pero como la niña No tiene tips La voy a hacer con moldes Ya Ahí le di la forma De mi uña Le di el triangulito Así que espero Que me quede bien ¿Querés que te lo pongo? No, no Tranqui Vamos a hacerlos calzar aquí Que queden bien Yo me comí un pan de café Un café con leche Una galleta De lo puro nervio Vamos a hacer calzar aquí ¿Por qué se produce el liponiquio tan afuera? A mí En mi caso Porque Cuando uno se hace muchas extensiones de uñas O las ocupas muy largas El liponiquio comienza a crecer Como Como método de defensa De uñas Y como yo ocupaba ¿Tú siempre la ocupas muy larga? Siempre la ocupo muy larga Yo no tengo ese problema Porque se me rompen Y me las vuelto a arrastradas Sí, yo Bueno que Por tema de cuarentena Ahí me dejé de hacer Uñas acrílicas Porque no tenía ganas de hacer nada Con suerte tenía ganas de respirar Así que Me las saqué y no me he vuelto a hacer Aparte con lo de los Cursos Que nos ocupamos de modelo En la uña nos duran súper poco Sí Bueno ahí está la posición del molde Está recto No está ni hacia arriba Ni hacia abajo Solo importante Me mandan una pizza De puro nervio Yo me Traigo un pedacito de pizza Antes de llegar Por eso llegué tarde Y ahora me duele la guapa Ya se me ocurrió una Una pregunta Pero en total Sí, en total ¿Y quién sabe eso? No, es como al azar No, es como al azar Sí Ya Voy a hacer Como voy a estar trabajando Con capas Y con distintos productos En este caso Lo preferible Es que trabajemos por capas Voy a primero Hacer la capa transparente Después de la capa transparente Voy a poner mi capa de color ¿Ya? Para yo así Poder trabajar bien Aunque igual podría hacerla Al tiro con esta Porque esta Es solo transparente Con permanente ¿Nos tiramos con esa nueva? Tirémonos con esa ¿No? ¿Cómo crees? Ya Entonces Lo pueden hacer transparente O con En mi caso Es que quedó como un tipo jelly Los ¿Cómo se llama? Los glowing Son medio Tipo jelly Preguntan ¿Saben cuándo van a llegar Los Lexan en stock? Entre mañana Y el viernes No hay nada No me he ni preparado Nada Ah no te pusiste No Deshidratador Primer Tás Paremos una Me quería pura hacerla La base Todo No Si no me puse Nada Casi Casi Ya Entonces La Pauli va a preparar Un par de preguntas más Pueden ser como unas dos Y recuerden que Para participar Nos tienen que seguir A nosotras Y a Seduste Ya tiramos unos al agua Porque no nos seguían Así que La Pauli las revisa Antes de Nombrarlas Ya Puse base Puse base En mi ¿Qué? Puse base En mi Uñita La base Yo siempre la curo 30 segundos Importante 30 segundos Puede estar más tiempo No hay problema Puedo dejarlo Un minuto No hay atado Tengo la Lamparita ya al lado Porque tengo muchas Cosas aquí encima Y no me da el espacio Para tantas cosas Les gustó Les está gustando El envío Con sorteos Chiquillas Yo como que Me encantaría Hacerlo más seguido Así como Para que La voz Como para decirle La voz ¿Sabes qué? No fue súper bien Una idea Yo creo que Hay que hacer Otro con premio Hay que hacer Un premio Más seguido ¿No es cierto? ¿Qué opinan ustedes? O cuando llegue Claro Si cuando llegue Un producto nuevo ¡Pah! Sorteo Me gusta Me gusta ¿Puedo hacer Una pequeña franja Publicitoria? Sí Chiquillas Para las que vienen Llegando un poco tarde Recuerden que Hay concurso Espérate Que estoy con Zoom Recuerden que hay Concurso En Seducete Y están sorteando Ese tremendo Kit de productos Young Nails Está Está maravilloso Para que vayan a participar Es un kit Súper grande Y esta semana El sorteo Es con nosotras Así que Para participar Tienen que Seguir a Seducete Y a nosotras Y a Young Nails Chile Young Nails Chile Yo creo que Me la voy a hacer Tipo Ovalada Igual la voy a hacer Un poquito larga Yo creo que Voy a llegar hasta Como Hasta el 3 y medio Oye Todo lo que está haciendo La Mau Lo puedo arruinar En una pura pincelada Voy a aprovechar De apretar Más aquí Un poquito Mi molde Es un placa Se está Está moviendo Si Si me salgo Y me avisan De la camarita Que van comentando Las chiquillas ¿Qué diferencia tiene Con el Builder Gel? Ambos son Constructores Pero este se cura En 5 segundos 5 segundos Yes 5 segundos Ya 5 segundos En la lamparita Mi capa súper fina Chiquillas Quiero que la vean Más que nada Es para la base De mi diseño 5 segundos 5 4 3 2 1 Si Solo transparente Por eso lo estoy mezclando Para que puedan ver Opciones Está listo Oh Brígido Está listo Mágico Tirate otro premio Dicen las chiquillas Tirate otro premio Por Pauli Voy a poner Un poquito más Aquí Porque Quiero que Me quede Como un poquito Más de color Igual va a quedar Transparentoso Tipo Yelly Pero aún así Quiero que quede Un poquito más de color Entonces voy a aplicar Acá Donde ya está En ese caso Ser la primera Que me salga Mío No Si Porque A mi Se me Se me fueron Los comentarios Solo veo Un comentario En la pantalla Que es el último Y se me va Hacia aquí Hasta como Medio segundo Y se me va Entonces no No Ya Si ven Sigue siendo Súper 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 Fina Mi capa Ya Voy adentro Voy a ponerla Manito adentro Voy a contar Como no me pueden ver Voy a contar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se apagó Está listo Me encanta No me quemó No me dolió Pero también Tengan en cuenta Que por ahora Solamente Hice la extensión Y me pasé La nada Sobre mi uña Ya Así que Vamos a ver Después Si es que me duele En mi uña natural Voy a limpiar un poquito El pincel Para sacar el color Pero además Siento que Tengo un poquito Pegote Ya El mango Del pincel Tengo una pregunta Fácil Para la que Presto atención ¿Por premio? Si Ya De chiquillas La primera Que me aparezca A mí Voy a aplicar Mi grito Y que nos siga Nosotras Y a Seducete Si Tiene que seguir A los dos La pregunta Es Dedos listos Dedos listos ¿Qué producto Tenemos que aplicar Justo antes Del gel Para que Este se pueda Adherir A la uña Antes del Lexan gel ¿Qué? Justo antes Del Lexan gel ¿Qué es lo que va? Una capa De Y ahí tengo Tengo algunas chiquillas ¿Te pareció? Voy a revisar Ya la poli va a revisar Y denuncio la ganadora Recuerden que Si no Nos siguen Sepa el agua Yo por mientras Sigo poniendo gel Fíjense que Aún así La capa Es súper 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 Fina Bueno La primera Fue la Javibi Pero ella Ganó Así que Después viene Vamos a dejar Ganar A las otras Chiquillas Sibibera Y la Sibibera Si no Sigue ¿Sí? Espérame Deja alejar Déjame alejar Sibibera Bacán Bacán Tira 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 Ya pero el otro Va a ser por sorteo Cinco segundos Voy adentro Cinco Cuatro Tres Tres Uno Estoy No se preocupen Chiquillas ¿Quedan cuántos todavía? Cinco oportunidades Quedan cinco Ya Vamos a pegar Las florcitas de orégano Ahora No sé Si tu viñas Te dejé una ojita También Sí También quería ojita No sé cómo tomar Las pernas Me las pasas De poquito A ver Vamos a poner Las flores La poli está intentando Pasármela No me las eché a perder Que si Las voy a cortar Mami Vamos a ir a reitar De un pelito de gato No como la de luz Ya Ahora ahí pienso Nunca antes visto En un en vivo Encapsulando orégano Encapsulando orégano Y orégano de verdad Nada que cosa ilegal es aquí Para que cachen Un nivel de sana Lexangel Lexangel Ya chiquillas Me voy a rajar Voy a poner Entre los últimos Treinta comentarios Así que comenten Ahora Si es que quieren participar Ahora mismo Right now Right now Voy a poner Una capita finita De Lexa Donde yo quiero Que vayan Mis flores Y mis hojas De orégano Ya las veo Todas mañana Todas comprando orégano Plantitas de orégano De gana Voy a hacer una capa Súper finita Por eso la estoy Pincelando de esta forma Y como es tan 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 finita No me va a hacer burbujita Ya es como para dejar La uña pegote Ya ¿Hago el sorteo por mental? Ya Ya chiquillas Un número Del 1 al 30 Y cuento los comentarios Desde abajo Hacia arriba ¿Nueve? Nueve Nueve Entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Te morí! A ver ¿Qué no? ¡No salió la Esther! ¿Qué acá? Mira esa chiquilla Siempre nos acompaña Yo voy a revisar Si es que la Esther nos sigue Yo voy a revisar La Esther Es nuestra seguidora más fiel Por supuesto Que nos sigue La Esther Pagán Felicitaciones El número 9 Es tu número de la suerte Esta semana ¿Cuántos premios nos quedan? Cuatro Si no me equivoco Yo le iba a robar flores Al vecino Pero Fui muy tarde Y las flores Habían cerrado Estaban viniendo Si Estaban cerradas Así que Lo siento mamá Uno Dos Tres Te sacamos el orégano Si nos quedan cuatro Cuatro premios Voy a poner una por aquí Otra por ahí ya Nunca imaginé en mi vida Estar encapsulando Flores Con orégano Igual tranquila chiquillas Porque bueno Está el concurso De De Young Mills Que si no ganan esta semana Quedan dos semanas más Para participar Sí Y además Se viene concurso En nuestro perfil Estuvimos juntando cosas Tres meses Para sortear Así que va a ser un sorteo Pero Bueno 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 Uno Cuando uno dice Oh está bueno este sorteo Así 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 es como Queríamos llegar a los 25 mil Y ya los pasamos Así que los vamos a sortear Pero cuando termina el sorteo De Young Mills De verdad juntamos muchas cosas Sí Tenemos hartas cositas Por suerte Muchas Un montón Muchas Hasta un aro de luz gigante Viene en el premio No Si es que está bueno El de ¿Cuántos son? 36 centímetros Parece el más grande Con trípode Toda la cuestión Para que se graba En sus tiktok Ay no había visto Que tengo acompañante Aquí Una vaquita Hola vaca No somos una uña de vaca En honor a la vaca Estuvieron de moda Las uñas de vaca Sí súper A mí me pidieron Una vez En Una uña Yo hice Se me rompió un poquito Esa flea Hicieron uñas de vaca Chiquillas Les pidieron Yo estoy esperando Que alguien me pida ¿Tienes? Eh Milky ¿Me haces un favor Para mostrarles algo A la chiquilla? Depende Ya Súper fácil ¿Me podéis traer papel La luce? ¿Ya? Cocina Transparente Les voy a mostrar Un video Sí, sí hay Les voy a mostrar Una forma De cómo aplastar Esto que está aquí Para que Cuando nosotros Lo encapsulemos Quede plano Y no queda así Con tanto relieve Voy a poner Yo creo que Una flecita Más Una última Que me quiere Mientras llega La padole Estoy muy contenta Porque hoy día Superamos el récord De personas En el en vivo Nunca habíamos pasado Los mil Vamos a tener que hacer Sorteo más seguido Me puso una más Ya Lo tenéis que curar Un poquito Para que no se salgan Pásate acá No se van a quedar pegadas No Mal usadas Espero Por eso Esto lo vi en Instagram Ah pero Vais a curarlo con Sí Ah ya Ya te entendí Le puse papel A lusa Para poder aplastar Esto Y que no se me pegue Para que además Quede con la forma De la uñita Esto es un pequeño Trick Que nosotros Hacemos alejar La lámpara De todo lo que es Lexan Ahí Ya Entonces ¿Qué vas a hacer Con eso? Voy a presionarlo Aquí un poquito Para que quede Todo bien Aplanado Se fijan Cómo está ahora Todo aplanadito Y Vamos a poner La manito A la lámpara Cinco segunditos Sí chiquillas Quedan cuatro Lex Angel Para sortear Sí Listo Cinco segundos Yo ahora voy a tomar esto Y se sale Ah Te me equivoco Y se arruina la uña Ahí se sale un pétalo Que quedó en el molde Miren cómo quedó Ahora Comparen Sobre todo Esa hojita Que estaba ahí Que estaba así Como por Para arriba Ahí quedó Todo apretadito Te quedando bella Cuidado 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 La vaca Me botó todo La vaca Haciendo del azul Va aquí Cosas Voy a poner Un Galaxy Un poquito De Galaxy Este es El Cuatro Que Pega con lo que estoy haciendo No La pelu no fue La pelu se porta Súper bien Sí Súper bien La vaquita La vaquiloca Una Guagua chica Que rescatamos Está ahí Mira Me estoy Haciendo uñas Con orégano Te fue a cortar Tu orégano Al patio Rétala 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 en vivo Maldajosa No Oye No tiene frío Tiene la piel No Oye Pero ¿Cómo es eso De poner permanente Si está ahí Trabajando gel Sí Por mi niña Si los dos son geles Este es gel constructor Y este es gel en color Gel con color Exactamente Chiquillazo Es como un hijito Del gel constructor Lo más entretenido Del gel Es que uno puede mezclar Todo lo que quiera Con nuestros maltes permanentes Porque son de la misma familia Son totalmente compatibles Exacto Gel con gel Sí va Este es permanente La mamí sin olégano Un robote La señora Este como es permanente El color Sí lo tengo que dejar 30 segunditos La Alice Ya la fue En delante La Alice No la Alice Ah ya Sí Es maravilloso Amo eso Y poder mezclar Maravilloso Dicen Ahora voy a Encapsular Todo esto Muestran a la mami Dicen No es terrible Y vergonzosa Es de esas personas Que le da vergüenza Y no para de reírse Sí De hecho No se le puede sacar fotos No Ok Pero mamá Mira la cámara Pero mamá Y empieza a posar Y le hace En la cresta Ay Dios mío Por ala Voy a sacar Una buena cantidad De gel Si me falta gel La aplicamos más No hay ningún problema Ya Con eso va a salir Súper rápido La manicure Dejó una chiquilla Creo que era Sarcán Piensen Pues chiquillas Que Ustedes Tienen muchas opciones Estamos haciendo La avanzada Uña Pueden hacer Unas uñas Simples Y hacerlas Súper rápido Pero tú uñas ¿Por qué nos demoramos? Menos de 5 minutos No Ni 5 minutos 2 minutos Pero A la mami No le gusta Mostrarle cosas Tan simples Porque ¿Para qué? Si la mayoría De ustedes Ya hace uñas Y ya sabe Hacer cosas simples O ya hemos hecho Muchos en vivo Simples Sí Yo prefiero mostrar Cosas así Como que De estas que no se ven En cualquier en vivo Cosas que aprendan Hartas Hartas técnicas A ver Díganme ¿Cuándo me han visto Un en vivo Con un orégano Encapsulado? Con María Juana Yo he visto Pero con el orégano Hagan cesa Con Lex Ángel Igual se puede encapsular Por supuesto Por niña Ahora estamos encapsulando Voy a mejorar Si es una de Cutícula Porque me quedo ¿Por qué tienes Que encapsular eso? Porque si yo No encapsulo No le voy a dar El grosor a la uñita Tengo que emparejar Esto que está aquí Si no No le voy a dar El grosor a la uña Y además Al momento de limar La lima Me va a sacar Todo lo que yo puse En mi uñita Así que Es súper importante Encapsular Súper Y trabajar Capitas finas Al principio Porque después Viene la capa Más gruesa Al final Si Eso también Un buen punto Yo les mostré Capas Súper Tengo una pelusa Acá Muy finas Por eso me gusta Ir mostrándoles La uña De todos los ángulos Posibles Habidos y por haber Para que ustedes Vayan viendo Para que ustedes vayan viendo Ahí me pasa a llevar Aprendiendo Cómo encapsular Y tengo que aprender Esta idea En el envío Ah Encapsular Encapsular No me falta De ningún lado Sobre todo Las orillitas Me encantó El lexón Con la cáscara Ah Mish Yo el otro día Vi uno de maní Ay igual Se veía súper feo Pero era como entretenido Sí Mi mamá Escondió el orégano Yo no soy manicurista Pero me encantan Los envíos Aquí está Lista No tiene ápex Todavía Está como súper Piola el ápex Así que Lo que voy a hacer Es curarlo Cinco segundos Cinco segundos Y le voy a aplicar Un poquito más En esta zona Para crear mi ápex ¿Ya? ¿Qué hacer Si el gel Tiene muchas burbujas? ¿Puedes pincharlas? ¿Pinchar la burbujita De reventarla? Hasta ahora No me ha dolido nada Nada No me ha dolido Es que no se formen burbujas Ay está listo Qué bacal No me dolió nada 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 Yo he visto encapsulados Fidos crudos La verdad Lo encontré bien raro Ah creo que también Lo he visto Voy a tomar un poquito Más acá Con cáscara de naranja Mish Sí Eso sí lo vi Con cáscara de naranja No Yo no lo he visto El Vi el de naranja El de maní ¿Cuánto debería durar Una uña con este gel? Bueno lo mismo Que en todos los servicios De extension Es como cuatro semanas Aproximadamente Ahí apliqué un poquito Más de producto Para hacer mi Apex Lo único Como fome Del gel Es que se va trabajando Por capas Sí Es que yo si pongo Si el gel de abajo No estuviera curado Y yo aplico Más gel encima Se va a ir corriendo Y moviendo todo Entonces se va Capa Curo Capa Curo Capa Curo Por eso es tan bueno Que se cura en cinco segundos Porque el acrílico No puede trabajar Todo el tiro Y no hay ningún problema En el gel no se puede Porque como no se está secando Si aplicamos mucho producto Ahí sí Ahí sí se nota Que tiene un Apex Que obviamente Después lo vamos a emparejar Con la lima Ya Miren ahí Esta zona de acá Ya no está plana Tiene una curvatura Voy Cinco segundos No sé si ves la luz ahí ¿Qué es el Apex? Preguntan Perdón la ignorancia Talito Tenía alguna uña Ah pero tú tenías uña acrílica Pues muéstran una tuya de lado El lápiz es la parte más alta Que debe tener una uña Con extensión Lo que hace ese Apex Es nivelar el peso Con la extensión Proteger el área de estrés Hace también que estéticamente Se vean más bonitas Más brillantes Esta zona no está súper bien Ahí va Punto más alto Apex Crecimiento Punto más alto Apex Una vez vi que encapsulaban un mosquito Ay no Yo no me haría eso Si está Muerto Yo creo que No es problema Como que correr por la ética De cada una Si está vivo Es cruel dapo Por ejemplo Hay una niña Que yo siempre digo Hay una niña gringa Que se llama Deadly Knight Y ella encapsula Como insectos Que le traen Como que encuentran En el cerro Por ejemplo Y aquí algo quiero mostrar Que es típico Con los geles Que cuando no quedan Bien curados Por debajo Porque no fue El suficiente tiempo O lo que sea O la lámpara estaba mal Aquí el molde Siempre sale con gel Y ahora salió Impecable Entonces eso significa Que realmente Se curó Súper bien En cinco segundos Solo cinco Dicen No más No más Solo cinco Cinco segundos Just cinco segundos Ya Pauli Rájate con unos premios ¿Cuántos nos quedan? No sé qué preguntan niña ¿Cuántos quedarán? ¿Podría preguntar algo Sobre algún producto? Cualquier hierbita sirve Me imagino ¿Sí? Sí ¿Cualquier plantita bonita Que tengas en el patio? Me faltan Ah no Aquí hay Ah no No hay que Más papelitos Simple Yo he visto Encapsulado de agua Igual existen las uñas acuario Que tienen agua adentro Tú una vez hiciste Una de esas Y están en tu perfil Asombroso Algún día las voy a hacer Genial Es mi sueño Hacerme acuario En todas las uñas Pero de floja No lo he hecho Típico Cuando lo hagas Les voy a mostrar Vigo encapsulado En hormigas vivas Que de blob No Eso es cruel Eso es crueldad Ah y otra cosa Por niña Como el gel es de Blue Sky Es cruelty free Y el pincel también Es sintético Sí po Así que estás haciendo Un servicio Completamente cruelty free Libre de crueldad Por supuesto No sé si vieron El corto de Ralph El conejito Estaba en todos lados Todo el último día Así que probablemente Lo bueno es Que Blue Sky No es testeado En animales Así que no hay Ningún conejito Ni animalito Sufriendo Para que podamos Tener las uñas bonitas Voy a comenzar A limar Los geles Siempre son Más blanditos Para limar Que un acrílico Si se lo vieran Dice la chiquilla ¿Tiene capa y emisión? Sí Pero ya se la limpie ¿Con qué lo limpiaste? Con alcohol No sé qué preguntar A ver si te ocurre Alguna pregunta Del Lexanger Aparte de que curan Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Curan veinte minutos Aparte de que curan Cinco segundos Y que necesita Aguase Tengo una entretenida Como de los pasos Podría preguntar Tengo una entretenida Igual Pero es como Para cabras Que igual Cachan ¿Te lo digo? ¿Te lo escribes? Sí Escribamela Voy a limar La superficie No escribiste mal Flexan O dos Sí Voy a hacer un resumen De el lexan El lexan No servía para Préstame tu uña Para reparar uñas Que estaban quebradas ¿Cierto? Me servía para Reforzar uñas Que estaban débiles Y además Me servía Para hacer Extensiones Voy a hacer Un sorteo Primero ¿Ya? Tírate un sorteo Y te tiraría Ya chiquillas Comenten Va sorteo Treinta números Treinta últimos comentarios Comenten Comenten Los voy a esperar Un poquito Para que comenten Aquí tengo Un pequeño desnivel Voy a seguir limando Si es mucho El desnivel O si no puedo Emparejarlo Voy a agregar Una pintita De gel Aquí Y después Curo Y continúo Ya Vamos Salió Uno a treinta Si sale nueve Lo tiramos al agua Porque ya salió nueve Salió puro nueve Catorce Catorce Dale Cuenta Voy Desde la Carlita Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Tengo aquí La chiquilla Jack Daniels Rauw Que dice Quiero ganar algo Felicidades Que se inscribió en un curso Se inscribió en un curso Si Que yo dije Ah que bueno Vamos a revisar Que nos siga Si nos sigue Jack Daniels Rauw Ahora me cambié La 180 Para zona de cutícula Que es una zona Más delicada Si Yes 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 Cuántos premios Quedan Quedan tres 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 Oh my god Ah Tengo una fácil Es tan fácil Eh Es sobre Productos con blue sky O podría ser que Ya Cuatro Cuatro Claro porque está regalada igual Si Está súper fácil Ya chiquillas Preguntas Preparen sus dedos Preparen sus dedos Oye Parece que la Jack Daniels Dijo que habría un espumante Si ganaba Exijo la foto por interno Ya chiquillas Ya chiquillas Preguntas Atentas Dedos rápidos Esta es muy fácil Es la primera Está regalada Está la primera No la primera no Si Pues o sea No hemos dado ninguna La primera Si Uno nomás Ah ya Bueno la primera No la primera Vamos por la primera Si Miren si yo tengo acá Los comentarios Si Tranquila Y ahí va contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Para arriba Si porque en mi teléfono Se desaparecieron los comentarios De hecho tenemos Tres celulares aquí Viendo los comentarios Ya Dilo tú Ya Chiquillas Vamos por el No sé Que número es Vamos por un nuevo sorteo La primera La primera Que comente Cuatro productos Blue Sky Ojo Blue Sky Se lleva Un Lex Angel Cuatro productos De todo lo que tienen Si Puede ser Desde las cositas Para hacer dibujos Desde No sé Cositas para preparar La uña Cositas que tengan Colores Jueguen Jueguen Lo que se pone antes Lo que se pone al final Tienen que poner Los cuatro productos En un solo comentario Cuatro productos Y aquí tengo La primera Que me salió Smartinates Puso Esmalte Si Base Si Lima Ahí Lima Blue Sky ¿Cierto? Si Y repujador Si Ahora vamos a ver Si nos sigue Voy a aprovechar De agregar Ahí Un poquito Si ¿Se nos sigue? Entonces Irán quedando Dos Ahí tengo Un pequeño Desnivel No me quiere Enfocar Ahí se ve Esa pequeña Guatita Que no puede Quedar La superfície Tiene que quedar Perfecta Rejilla Así que Voy a agregar Ahí Una gotita Si Una gotita Pequeñita Voy a limpiar Antes Si la superficie No puedo Agregar gel Si tengo Polvo En la superficie De lunita Estoy terminando Limar Aquí un poquito La punta Que no me convence Todavía Igual Chiquillas Piensen Que Rara vez Quedan Todas Las uñas Perfectas A veces Puede ser A mi Me pasa Pico Llevar Muchos Año En el rubro Pero A veces Estoy limando Las uñas Que hice Y me doy cuenta Que le faltó En un pedacito O que se me pasó La mano Con la lima Y uno vuelve A aplicar El producto No hay ningún problema No es nada Del otro mundo No se sientan mal A todas nos pasa Y pasa Con todos Los productos A mi me pasa Harto con acrílico Que a veces Fua Limazo Si pasa Y nada Pues vuelvo A aplicar Una perlita Pero que se seque Vuelvo a limar Listo ¿Cuántos premios Nos quedan? Dos ¿Qué tiene De arriba Que es uno? Una hoja ¿Qué hacen con una hoja? Bueno voy a aplicar Menos que eso Quedó mucha Mucha cantidad Voy a sacar Ah Te escucho Te escucho Mal portados Ya Entonces voy a Aplicar Un poquito Para arriba Un poquito Para abajo Voy a tratar De parejar Un poquito Como cosa Que no tenga Que limar Tanto Pero teniendo Ojo Que lo que yo Puse Tapó El hoyito Que tenía Porque no tiene Sentido moverlo Tanto Y que me vuelva A quedar Ese hoyito Se la van Mirando Del lado Miro del otro lado Sí Ahora sí Ya Cinco segundos Me encanta Que sean cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver Revy Revy Lo amé Lo amé Qué bacán Sí Está súper bueno Súper súper bueno Le voy a sacar La capa de inhibición Porque no puedo limar Si es que tiene Capita Porque si no La capa se le pega La lima Y la lima Se va a echar a perder Ya Así que Ojo con eso Muchas chiquillas No tenemos el precio Oficial Porque todavía No se ha subido A la web No Va a estar entre Entre mañana Y el viernes Esto es limitado No te quepers No Y no las puedo mayor Con los precios No No sé A cuánto va a estar Pero Obvio que Les vamos a avisar Al tiro Nuestra historia Si subieron En el canal ¡Corran! ¡Cómprenselo todos! Con un gif De De espartanos Corriendo Podríamos hacer unos gif O como de una guerra El señor de los anillos Sí El señor de los anillos ¿Cómo podemos estar en corriendo? Elfo de preferencia Obvio Muchos legolas corriendo Ay ya que me emociona Cosa más buena Cosa bien hecha Que somos fans Del señor de los anillos Voy Vimos todas las películas En versión extendida Cuatro veces Cada una Nunca tanto como Crepuscular ¡Ese estaba bueno! ¿Qué? Como cuando salíamos Corriendo en la sala La computación ¡Qué comentario Más real! Voy por mi capita De top Mi capita De top Me gusta Cómo está quedando Esta uña con orégano Cosas que se perdieron Se perdieron Los que estudiaron En colegios cuicos O meterse entre la gente Para comprar Un pancito En el kiosco ¡Oh! Era una odiseaza Oye y un pelito Tengo un pelito Me acuerdo que cuando eras chica Como que tenías que meterte Entre medio De los de la media Para poder comprar algo ¡Oh! Era terrible Tenías que meterte ¿Cómo? O sea No, no como A codazo No, pero es que eras chica A codazo nomás A codazo A codazo Bueno, se metía como Por abajo ¿Dónde eras chico? Y ahora Para que la tía Te pescara El otro show también Sí Ahí está el pelito Lo veo Tía Un aliado caliente Un aliado caliente Por favor Y un brownie shock ¿Qué me gustaban Esa cuestión? ¡Una chaparrita! ¿Recordás que en el colegio Que íbamos Nosotras vendían Mini completos? Mini completos ¿Por qué vendían Esa weá? ¿Quién se llena con eso? Es que era la versión Económica Porque costaban como 350, 500 No sé Así está quedando Mi uñita Miren qué bella Oye Te quedó bien bonita La cuestión con oreba ¿No? Sí, pero es que Además Es que esto tiene Un toque extra No voy a alcanzar A hacer las doñas Pero es que Tiene un toque extra Ahí se las voy a marchar Estoy aquí Por mientras Con mi manito La lámpara Con el top El top siempre Siempre Los dejo Un minuto ¿Cuántos nos quedan premios? ¿Dos? Una sopa y pilla Con la razón Pan con queso ¿Una marciana? Una marciana La única opción Era dar pena En el kiosco Para que alguien mayor Te comprara Una maruchada Uy, una maruchan Yo comí maruchan Que letra Pero en la U A combo nomás Yo viví eso Dice De lo que se acuerda De lo que se acuerda Vamos, queso Uh, acá hay una pregunta Interesante A ver ¿Servirá para el sistema GLX? Yo creo que sí Es que mañana Lo iba a probar Se lo iba a probar Ya Lo probamos Uh, podríamos probarlo en vivo Si no funciona Hacemos el ridículo Nomás Nada tan terrible Hasta ahora no ha pasado Sí, una vez nos pasó Pero nos dimos cuenta después Que no se podía encapsular Con folgel Folgel, sí La estinca chiquilla Si mañana nos conectamos Nuestro perfil personal Y probamos Si sirve para Para el hibriquiz Miren que se bebe Ya presto Ya presto una mano Ya presto una mano Me encanta ¿Le hiciste zoom? Este es de aceitito Aceitito Voy a echarme el aceitito Nuevo que me llegó Este fue nice Que es muy importante Hidratar la piel En estos momentos De la vida Yo le decía A la tía por el lado Porque era muy flaquita Chiquitita En mi liceo Nos vendían membrillos Con una bolsita de sal Oh, qué rico Qué maravilloso Yo me iba al colegio Con un membrillo Un cuchillo Cacha Si me controlaban Los pacotes Estaban dada Con alma blanca Y me llevaba Al salero De la cocina Ah, voy a ir La que sacaba Las sal Uno quería comer sal Y no había Ni un lado Es que no había Ni un pote chiquitito O a veces Mi mamá me mandaba Un poquito Como bien envuelto En toalla nueva Ya, les quiero mostrar Las chiquillas El plas Que hice Se ve bonito Orégano encapsulado Ya, déjame Cargarlo Podríamos tirar ¿Cuánto nos quedan dos? ¿Cierto? Sí, quedan dos Ya Quedan dos Todavía Para sortear Voy Voy jefa Dígala ¿Ya te metiste nomás? Ya Dale nomás Ayer a la noche Ya, ¿se acuerdan que Yo hice una mezcla Muy bella Con un esmalte Especial Ahora se los voy a mostrar Y BAM Mi uña Brilla en la oscuridad No me da nada Brilla en la oscuridad Mira, aquí están Los otros dos esmaltes Que tengo Oh my god Que nivel Que nivel Que nivel Que nivel Que nivel Y por qué brilla como amarillo Si era como un rosado Porque tiene glitter de 8 de color Por mi niña Tiene glitter encima Que nivel A ver, metelo un poquito Muy bueno Cargarlo un poco más Que cuando sale así recién Queda como PAM 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 Deben pensar que esa es más terrible Ahí, recién está apareciendo ¿Recién? Si Vi alguno que dice como Que buena, más linda O más bella O así Por la coche de María Bueno, bueno, bueno Que larga Me encanta Vomitan esas uñitas Estás solita Y quedó Muy linda Linda, linda Una bomba Entonces Nos quedan dos Dos maravillosos Lexan Gel Para regalar Una por sorteo Y piensa toda la pregunta Sí Hoy día es muy tarde Así que hoy día No las van a contactar Ya mañana van a contactar A las ganadoras Ya para que no se trece La chiquilla Pero están todas anotaditas No se preocupen Esto Es muy fácil Es que ya es tarde Las chiquillas quieren ganar Ya, tírate la tuya Primero La polio va a ser una Nueva de Ya chiquillarlos No, no tan grande Tírate de 10 No, porque me da pena Es que hay unas que son De dos muy rápidas Ya, dale Pónelo aquí Para que lo veas Ya chiquillas Entre los últimos 30 comentarios Sale una ganadora Recuerden que tiene que seguir A Sedúcete y a nosotras Así que digan Yo ahora Yo quiero Yo quiero ganar Quedo maravilloso Enamorada de la vida La vida Lexan Gel Vamos Ya Vamos Ya Por un Lexan Si es nueve de nuevo Lo No sé No sé Ya Ya Muestra Ahí la polio Va a empezar a subir En los comentarios Y va a mostrar A la ganadora Y ver si es que no Así que también Vamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿En serio? Vamos a ver si no sigue Porque si no se va Al agua A ver Uh, no me carga ¿No te carga? Sí A ver Sí, ahí está Bacán Felicidades Como payaso quedaste por niña Yo pensando que no ganaría Buenísimo ¿Queda uno? Queda uno Vamos a hacer una Súper 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 Fácil Para finalizar Y para que se puedan ir a mimir Todas Muy fácil Extremadamente fácil Les acabo de mostrar el resultado final Les acabo de mostrar cómo quedó con el orégano Con el glitter Y además les mostré que si apagábamos la luz Mi uña brillaba Entonces La pregunta es ¿Con qué producto yo mezclé el Lexan gel para que mi uña brillara a la oscuridad? Go Go A la primera A la primera ¿Con qué mezclé el Lexan? Para que brille en La primera Sí, a la primera A la primera ¿Te va a salir a ti? ¿O es la primera que me salga a mí? La primera que te salga a ti Porque a mí los comentarios se me van ¿Qué producto es? ¿Con qué producto específico? Específico Luz Niles Pad dice Glowing Ya, revisa Revisa, revisa, revisa Exactamente La línea Glowing Perfecto Para ser más exactas Fue esto, ¿no? Sí Ahí dice Glowing Perfecto, chiquilla Estuvo súper bueno el en vivo hoy día Espero que hayan quedado contentas Tuvimos hartas ganadoras Aprendí Diez personas ganaron Diez personas Diez Diez Sedúcete Con nosotras Está sorteando Este kit enorme Un súper kit de acrílico Así que todavía tienen posibilidades De ganar Así que vayan a Sedúcete Tu, tu, tu Y está ahí En... Ahí mismo Aquí mismo Ya, así que para que participen Y bueno, chiquillas Me gustó este formato Vamos a intentar hacer más sorteos en vivo Cuando lleguen productos nuevos Voy a comentar a la Big Boss Es que hoy día es todo un... Estuvo muy movido Comentaron harto Nos reímos harto Tuvimos un récord Así que maravilloso Bueno, eso chiquillas Las vamos a dejar Espero que les haya gustado Que hayan aprendido una técnica nueva Que les haya encantado El producto nuevo Lexangel Entre mañana y el viernes Va a estar en la página web Les vamos a estar avisando Ya, porque no son muchas las unidades Así que... Eso chiquillas Espero que estén muy bien Recuerden pasar por nuestro perfil Estamos full Cursos online Si es que quieren aprender alguna técnica en profundidad O si es que quieren empezar a hacer uñas También tenemos cursos iniciales Para que vayan y nos pregunten Este fin de semana tenemos curso de GAMGEL Después viene... GEL NYLART GEL NYLART Y... Después empezamos de nuevo Con los iniciales Iniciales GAMGEL Nivel 2 Acrílico Nivel 2 Así que eso chiquillas Espero que les haya encantado todo Que hayan aprendido mucho Que les haya gustado el producto Que está muy bueno Está súper entretenido 5 segundos El servicio se hace súper flash Nos estamos viendo entonces La próxima semana A la misma hora Y recuerden pasar por nuestro perfil Miauna el arte Ah y se viene nuestro concurso De 25k Que está súper bueno Bueno ya son 26k Chau chiquillas Chau chiquillas Que estén todas súper bien Nos vemos en un próximo en vivo El próximo miércoles Chau 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 chau